Ondas sin calor y sin maltratar tu cabello. Para esto vas a necesitar unos leggings. Vas a rodear la manga del legging con tu cabello. Toma secciones también de la parte de atrás y pásala por enfrente y luego por debajo de la manga del legging. Y como cuando haces trenzas, ve agregando poco a poco cabellito. Hasta que termines con toda esta sección. Ata la parte del final con un scrunchie para que no se marque tanto la liga. Y luego pues haz el otro lado. Ahora vas a subir las manguitas de los leggings. Y la parte de arriba la vas a usar como tipo gorrito. Y todo esto va a proteger el cabellito para que no se te deshaga en la noche. Pero eso sí se ve muy chistoso. Y ahora no queda más que dormir. El cabello duró así toda la noche y la verdad es que sí se mantuvo muy bien protegido. Porque casi no está nada deshecho. Ahora solo queda desenrollar todo esto y ver qué tal quedó. A mí me gusta aplicar un aceitito, cepillarlo y pasarle la secadora a la parte de enfrente para que no quede tan rizado.